Dejaste una sola pista Tus labios en mi camisa Indaga la policía De amor y otras fantasías Fracasa la detective No hay prueba que te incrimine Igual firmo mi renuncia Al dorso de tu cintura Qué triste que a la locura A veces la encuentro encudar Ay amor, se acabó Prefiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres El corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delir A una persona herida siempre le queda La cicatriz lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura A veces la encuentro en cura Ay amor, se acabó Prefiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres El corazón Ay amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a dos le rompe a tres El corazón No sé quién tiene la culpa Ni quién nos dio aquella idea Amar a dos no resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Bien desde que alguien nos vea Hay que seguir otra ruta Antes que suba la marea San Luis Chino y Nacho, baby Románticos Pero la metemos brutal Qué tal Representando la bandera Un tricolor con sus estrellas Venezuela Ay amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a dos le rompe a tres El corazón El corazón Se acabó Un tricolor con sus estrellas Un tricolor con sus estrellas Un tricolor con sus estrellas